Cien por ciento, cien por ciento, cien por ciento Cien por ciento, cien por ciento, cien por ciento Así es mi vida, así es mi amor Por más lejos que te vayas, tú te contarás de mí Por más lejos que te vayas, tú te contarás de mí Y sabrás que te he perdido, con todo mi corazón Sabrás que te he perdido, con todo mi corazón Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Empezando a los quince años Para todo el Perú, somos Perú Cien por ciento, cien por ciento, cien por ciento Corazón entristecido, me oraría si te he querido Me oraría si te he querido el corazón entristecido Porque las competencias vuelan Corazón entristecido, me oraría si te he querido Que bonito, todo el mundo Corazón entristecido, así es mi vida Así es mi amor, así es mi vida Así es mi amor Donde quiera que te encuentres, tú te acordarás de mí Donde quiera que te encuentres, tú te acordarás de mí Sabrás que te he querido, todo mi corazón Sabrás que te he querido, todo mi corazón Así es mi vida, así es mi amor Siempre respetando, discursos de ritmos diferentes Solo perdiendo la mística del estilo que ustedes a mí ya me conocen